¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que me jodan? ¿Sí? En 3, 2, 1, 5 2, 1, 5 2, 1, 5 2, 1, 5 2, 1, 5 2, 1, 5 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 2, 1, 5 3, 2, 1, 5 ¡Gracias! ¡Gracias!